va explico cómo el proceso de instalación si quieres sólo fíjese el vídeo se lo voy a compartir también verdad tenemos la carpeta esa de tools verdad que se llama tools que ahí tenemos varios productos para lo primero que habría que instalar fíjese sería el jdk verdad en esta máquina ya lo tengo instalado pero voy a este voy a reinstalarlo pues entonces eso sería lo primero jdk y me dice el software ya está instalado entonces qué es lo que hace next 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 instala todo con los default prácticamente y si usted va a reinstalarlo si va digamos no me dejen estar reinstalado quizás está malo pruebe alguien si le levanta el instalador ese por favor están descargando todavía el hecho de que este instalador van a darle un montón de next verde van a llegar a la parte que les va a crear estas carpetas verde en el disco c para la versión de 32 bits va a instalarlo en archivos de programa verdad si es de 64 bits lo vamos a dejar en archivos de programa x86 de hecho ahí les crea dentro de esas carpetas de archivos de programas xx le va a crear la carpeta java que si lo buscamos por acá está java java aquí está bueno ahorita tengo solo j re acá mano vamos a ver me desinstaló el otro producto pero no me lo volvió a instalar bueno por acá tengo un java lo voy a copiar man es que son más complicadas las cosas ahí está mire ya me levantó el instalador como desinstaló el otro ya no pudo levantar de regreso ahí está mire entonces solo le da next le da next en la siguiente etapa les instale el j re que es el para ejecutar los programas java verde j re que es java runtime environment que ese es solo el runtime digamos digamos que para el usuario final solo el j re utilizaría digamos nosotros desarrolladores vamos a utilizar el j dk y el j re las dos cosas me dice hay una versión nueva de java si yo sé que hay una nueva pero no le bajado va a tardar un montón va entonces aquí le doy finish va entonces lo siguiente sería verificar que les instaló verdad prácticamente en archivos de programa java les quedó el j dk y el j re verdad entonces se meten a la carpeta del j dk y copian el path copian este path y vamos a configurar el java el j dk más que todo por el java ya está configurado ahí aceptan la licencia y toda la cosa entonces vienen acá y ahí se vienen a mi pc verdad y le dicen propiedades y acá se vienen a la parte de opciones avanzadas es un windows pirateado variables de entorno entonces acá si ustedes se vienen a la parte de variables del sistema verdad se vienen a variables del sistema y crean la variable voy a eliminar yo ya tengo creada pero la voy a borrar verdad para que podamos crearla le creamos en la parte de variables del sistema creamos la variable que se llama java y en abajo home y acá pegamos el contenido verdad que sería c archivos de programa y hasta j dk verdad hasta la versión de j dk y le damos a aceptar va de ahí creamos modificamos la variable path verdad aquí le damos modificar esto tengan cuidado verdad ya bueno ya estoy creo que ustedes tienen más experiencia en esto que yo entonces acá al final verdad le ponen acá un punto y coma verdad vamos a ver donde tengo el punto y coma aquí estos puntos punto ahí está punto y coma entonces aquí le pongo porcentaje java guión abajo home y de ahí la pleca y bing vean aquí lo pueden copiar ya en solo y ahí les queda verdad punto y coma porcentaje y abajo un bing vean y le dan a aceptar vean y le vuelven a dar a aceptar y le dan a aceptar vean la verificación sería que abren el símbolo del sistema y le dicen acá vean java menos version y le dicen java javac vean y si el javac le devuelve algo es porque está bien configurado o le pueden decir el utilitario jar verdad o le pueden decir como se llama java java como es java h por ejemplo entonces si le devuelve algo en esos comandos quiere decir que ya estaba bien configurado el jdk la siguiente etapa sería instalar los productos aquí en la carpeta tools están los productos que ustedes los pueden accesar vía web en la IP de mi máquina ahorita creamos una nueva carpeta y aquí le voy a poner instalaciones y entonces aquí la primera que voy a instalar es este netbeams vean entonces busco el netbeams el paquete es un zip este mire vean que dice netbeams 7.2 y un montón de números ml.zip entonces lo copian en el paquete vean aquí adentro vean en una carpeta que ustedes dispongan vean esa es cosa de ustedes lo pegan ahí la instalación sería solo descomprimirlo le digo extraer acá quiero ver error de lectura quizá está corrupto voy a volverlo a jalar entonces y a ustedes se los logró bajar bien vamos a ver los está bajando todavía híjole si ya lo canceló mejor vean quiero ver porque este es el que estoy utilizando voy a volverlo a copiar ya acá lo tengo voy a poner en tools nuevamente lo voy a extraer acá y de ahí lo voy a cortar vamos a ver si está corrupto y ese parámetro no es correcto bueno tengo otra no saber qué es lo que me estará pasando bye bueno de todos modos tengo una copia siempre tengo como 15.000 copias regadas por todos lados pero entonces voy a buscar la otra copia que tengo bueno de todos modos vamos a ver vamos a ver 7.1, 7.2 este creo que ahorita cancelaron la descarga el mismo me sale vamos a ver error de lectura de fichero yo creo que algún permiso propiedades windows pero tiene todos los permisos que ellos sepan no sé si mi windows tendrá algún subir o alguna cosa déjeme probar a mí si me deja vaya aquí en los tools quiero ver si me deja descomprimirlo desde acá le voy a decir aquí un zip netbeams pero si mire está bueno el paquete está bueno el windows es el ridículo que no quiere vaya ¿verdad que si? va entonces no está corrupto el paquete está bien entonces va digamos entonces acá me creo esta carpeta ¿verdad? quiero ver me creé esta carpeta netbeams vamos a ver ¿a dónde estaba? va me creé esta carpeta netbeams entonces ahí lo voy a copiar para acá va entonces ahí tengo el netbeams de ahí el glafish como la misma historia lo voy a descomprimir allá en esta máquina voy a copiar el glafish en la carpeta de instalaciones y lo voy a descomprimir va y me meto instalación y lo descomprimo la misma historia ¿verdad? ahí lo descomprimo va al siguiente entonces ya puedo iniciar el netbeams ya está descompreso entonces solo vengo acá me voy a la carpeta bin y aquí le doy doble clic prácticamente ahí porque tenía una instalación previa en netbeams entonces me dio un error ¿verdad? se está muriendo mi máquina virtual bueno vale ya teniendo como se han instalado lo que es el netbeams y el glafish ahorita quería hacer un hola mundo pero no quiere levantar esta onda no se quedó pegado vamos a ver bueno por cuestiones de emergencia lo vamos a levantar desde acá vea bueno bueno aquí está ya va aquí acepto la licencia y así así les debería aparecer originalmente entonces acepto la licencia y me saca me saca el netbeams va a ver va entonces aquí en la parte aquí en la parte de servicios en server voy a agregar yo prácticamente lo que es el glafish solo vengo a server le digo glafish server y aquí le pongo la versión yo siempre le pongo la versión 3, 2, 2, 1 le damos siguiente y de ahí buscan donde es que ustedes tienen el servidor de aplicaciones va yo lo tengo acá en la carpeta del usuario en el curso documentos maestría OFG tools instalaciones glafish hasta la carpeta glafish es que llegan ustedes la que dice glafish 3 hasta ahí la van a llevar en el netbeams le dicen siguiente el dominio que ya trae preconfigurado es el dominio 1 ese dejen y le dan finish acá ya le pueden dar ustedes pueden decir bueno este creo que era le dicen iniciar start para probar que funcione pues vale vaya hasta arriba entonces aquí yo puedo ver la consola administrativa le digo view admin console por ejemplo solo para ver que todo trabaje bien la primera vez se tarda un sub rato en cargar perdón va y ahí tienen la consola administrativa del glafish con ese vamos a estar trabajando realmente el glafish es un toncat más un montón de editamento verdad o sea lleva el motor web es toncat entonces o sea algunas aplicaciones que tengan viejitas les puede funcionar o sea aquí aplicaciones y ahí tenemos ya nuestra instancia verdad levantada entonces de ahí o sea prácticamente digamos que yo podría crear ahorita digamos para estudiar un patrón aunque sea solo para de ejemplo verdad o de Lola Mundo por ejemplo el patrón de fachada digamos el patrón de fachada prácticamente indica como se llama va a ser una especie de colección digamos de métodos remotos que pueden ser invocados digamos desde una aplicación cualquiera en este caso nos vamos a basar para implementar un ejemplo de fachada en un session BIM de EJB vamos a crear un EJB y que lo vamos a poder consumir digamos vamos a ver lo que nos alcance el tiempo entonces vengo acá y le digo nuevo proyecto vamos a crear un proyecto una Enterprise Application se llama entonces es una aplicación empresarial de Java completa que tiene las dos partes la de lógica de negocio y la aplicación web entonces la Enterprise Application le doy siguiente y acá vamos a empezar a llevar el repositorio de ejemplo vamos a llevarlo acá en la carpeta de la maestría y aquí vamos a crear la carpeta proyecto el primer proyecto va a ser holamundo facade el patrón fachada vamos a guardar las librerías a utilizar en una carpeta independiente para poder que el proyecto corra de un solo nomás lo jalemos del subversion aquí está vamos a utilizar este servidor Glacish el que acabamos de instalar y aquí tenemos dos módulos se nos van a crear dos proyectos el proyecto de JV para la lógica del negocio y el guard el proyecto web normal que han venido manejando ustedes entonces donde vamos a implementar el patrón de fachada va a ser en el proyecto de JV es decir el patrón de fachada lo que hace es prácticamente encapsular digamos o esconder digamos lo que es la implementación al cliente que va a utilizar este patrón de fachada digamos prácticamente entonces le digo aquí que voy a habilitar una tecnología que se llama inyección de dependencias que es bastante similar a lo que vamos a ver con Spring también le doy Finish y ahí me crea tres proyectos el primer proyecto que es como una especie de triángulo el icono ese proyecto es prácticamente el proyecto que nos va a servir para ensamblar o crear lo que es el archivo EAR de ahí está la parte del frijolito de grano de café que es el proyecto de JV o de lógica de negocio y el mundito que es el proyecto web y en este caso el mundito lo vamos a utilizar como una especie de cliente del patrón fachada que vamos a implementar en el proyecto del EJV los dos van prácticamente si lo ponemos en la vista de archivos de NetBeans aquí están internamente los dos también va ahí está grabando ahorita entonces ahorita como puedo yo crear un EJV digamos vamos a utilizar para poder definir este patrón de fachada vamos a utilizar uno de los componentes que ya existen de JavaE que implementan el patrón que en este caso es un session bin el session bin lo vamos a esquematizar bueno ahí le toman una fusopoto el session bin es así prácticamente es un componente ya lo vamos a simbolizar con este frijolito y este tiene a su vez métodos de negocio y estos métodos de negocio digamos van a permitir van a poder ser consumidos desde algún cliente que nosotros queramos estos métodos de negocio van a tener dos formas de poder accesar bueno al menos ahora son más formas realmente son tres formas como ya vamos a ver vamos a tener vía remota pueden ser accesados vía interfaz remota pueden ser accesados vía interfaz local o pueden ser o pueden ser accesados sin interfaz que utilizando el patrón singleton o pueden ser utilizados con singleton ese es otro patrón de diseño el singleton me permite a mi o sea es decir que el contenedor de jb va a manejar digamos y va a crear una especie de una sola instancia para que pueda ser consumida por todos los clientes que el defina digamos entonces quiere decir que vamos a poder tener métodos de interfaz local quiere decir que va a poder ser consumida digamos como por ejemplo por aplicación de cueva digamos que están dentro del mismo EAR la interfaz remota puede ser utilizada digamos en este caso para proyectos como digamos un cliente swing digamos podría ser un cliente en javaswing por ejemplo y existe bueno la interfaz remota da a su vez da lugar ¿verdad? podríamos exportar esta interfaz remota a lo que sería un web service por ejemplo y entonces este web service podría ser consumido digamos vía remoto también utilizando digamos un cliente móvil por ejemplo un cliente móvil digamos en android o en no sé qué otra cosa existe de ese iPhone o cualquier cosa bueno y la interfaz singleton también podría ser consumida digamos desde una aplicación web por ejemplo entonces eso es lo que vamos a crear ahorita vamos a crear un proyecto de hola mundo que un servicio ¿verdad? vamos a enfocarnos primeramente en el proyecto de JB le va a tomar foto eso va bien el video porque está en la parte del minazo si vaya entonces ¿cómo creo el componente JB? bueno este NetBeans creo que varios lo han visto alguna vez ¿verdad? si no lo han visto 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 es quizás una de las mejores herramientas para crear aplicaciones basadas en el estándar JavaE ¿verdad? entonces uno de los componentes de JavaE es los componentes de JB vamos a implementar el patón fracade utilizando un session bin ¿verdad? el session bin lo vamos a ubicar acá en el sort package del proyecto que dice hola mundo fracade guión JB entonces me vengo acá y voy a crear primeramente un paquete un paquete ¿verdad? le voy a decir sv.edu.ufg.ejb.ejb.ejb modelo.ejb ahí voy a almacenar mis EJBs entonces vengo primeramente y digo voy a crear le digo un componente empresarial ¿verdad? un enterprise JavaBin de tipo sessionbin ¿verdad? las posibilidades que existen para poder crear este ¿cómo se llama? este componente llamado sessionbin que es de lógica de negocio son tres posibilidades o de tres tipos ¿verdad? puede ser de tipo stales de tipo staleful o singleton ¿verdad? stales es que no conserve el estado de la transacción o sea es decir el cliente digamos un celular vamos a pegar ese servicio me pego ¿verdad? le mando los parámetros y me devuelve los datos y ahí murió eso es todo el otro cliente el staleful conservo el estado de la sesión es decir vengo yo lo llamo la primera vez y fijo un valor de una variable en uno entonces se me conserva hasta que yo cierre la sesión digamos de ahí vengo otra vez y con otra aplicación vengo y le muevo eso y le pongo que el valor se lo incremento en uno o dos entonces cuando consulte el otro va a tener dos me conserva el estado de la transacción ¿verdad? el staleful y el singleton ¿verdad? que me va a servir como una especie para utilizar como se llama es como una especie de servicio centralizado utilizando treat safe se llama ¿verdad? treat safe o sea es decir que permite una transacción a la vez digamos la forma en que vamos a crear uno de tipo stale es que no conserve el estado sino que solo voy a necesitar consumir información de ese servicio pero le voy a mandar parámetros me va a responder y ahí murió ¿verdad? o sea sin necesidad de conservar el estado voy a crear en este caso la interfaz local ¿verdad? voy a utilizar la interfaz local porque lo voy a consumir este servicio desde una aplicación web ¿verdad? bien entonces de ahí le digo finish ¿verdad? ¿qué es lo que crea? realmente es un wizard que me crea una clase y una interfaz ¿verdad? aquí tengo mi new session bin ¿verdad? que me crea bueno el nombre no le cambié vamos a refactorizarlo le vamos a cambiar el nombre le vamos a decir aquí refactor y le voy a renombrar hola mundo bin le vamos a llamar entonces se va a llamar hola mundo bin ¿verdad? y le doy refactor y a este también le vamos a dar refactor ¿verdad? le vamos a llamar hola mundo bin local ¿verdad? va entonces ¿en qué consiste el servicio jb? consiste en una interfaz en este caso definimos una interfaz local ¿verdad? para definir una interfaz local se utiliza comúnmente digamos actualmente en el framework este java ese se utiliza con lo que es la anotación arroba local ¿verdad? entonces lo que va a hacer este arroba local que aparece ahí en la pantalla me va a crear este me va a permitir consumir este servicio vía la interfaz local digamos por ejemplo en este caso la forma de consumir lo va a ser vía la aplicación web ¿verdad? entonces esta interfaz se la vamos a proveer al cliente web ¿verdad? para poder accesar a los métodos de negocio digamos y la implementación sería esta ¿verdad? esta sería lo en sí el componente jb ¿verdad? se utiliza la anotación arroba stales para definirle que va a ser un componente jb que no conserve el estado ¿verdad? entonces aquí tenemos la primera relación ¿verdad? es decir el componente jb hola mundo bin implementa hola mundo local hola mundo bin local ¿verdad? entonces lo que nosotros le vamos a dar al usuario de este servicio de negocio va a ser nada más la interfaz local digamos ¿verdad? le vamos a dar la interfaz local para que él consume el servicio implementemos el hola mundo pues el netbeams provee algunas herramientas para poder insertar digamos en este caso los métodos de negocio yo le digo aquí insertar ¿verdad? código y le digo voy a adicionar un método de negocio un business method entonces le digo mi método se va a llamar hola mundo bueno siguiendo la conversión de camel case hola mundo el tipo de retorno va a ser me va a retornar un string con el saludo hacia el usuario y va a tomar algún parámetro va a tomar un parámetro que va a ser el nombre del usuario de tipo string ¿verdad? voy a exponer este método de negocio vía interfaz local si se dan cuenta también lo puedo haber expuesto como interfaz remota ya vamos a hacer un ejercicio también de interfaz remota vale entonces tengo hola mundo y le voy a mandar el nombre al usuario y voy a saludar al usuario digamos entonces la implementación sería bastante sencilla entonces acá voy a decir ¿verdad? le voy a retornar al usuario hola mundo usuario dos puntos y le voy a decir el nombre del usuario por ejemplo entonces quiero ver que pasó ahí está estaba compilando va entonces en este caso digamos yo necesito consumir eso ¿verdad? ¿qué es lo que hizo el wizard? en sí el interfaz agregó la firma del método la firma del método es solo nada más la definición me va a retornar un string y le voy a dar un string con el nombre del usuario entonces esto es lo que me va a ver mi cliente digamos prácticamente voy a ver nada más la firma del método no va a saber de la implementación digamos no va a saber que es lo que estoy haciendo yo realmente sumando dos cadenas estoy pero él no lo sabe entonces ¿cómo es la forma de consumir este tipo de diseño de aplicación? pues voy a venir y voy a crear mi cliente web acá entonces vamos a dar una introducción ahorita al chat de lo que es Java Server Faces le voy a decir yo en las propiedades del proyecto web le voy a decir que le voy a adicionar frameworks le vamos a adicionar el framework que se llama Java Server Faces ¿verdad? el que ya trae el contenedor Glavish le vamos a dejar ese y como componente le vamos a adicionar el componente que se llama Prime Faces quiero ver si lo tengo acá ahí lo tengo ahí tengo este Prime Faces GNV Support ese vamos a utilizar le digo ahí y le doy OK entonces él me está adicionando un soporte para el framework y voy a hacer una pantallita nada más que tenga para ingresar el nombre del usuario y un botón eso es todo vale entonces me agrego estas librerías me agrego como se llama la librería esta de Prime Faces y dentro del Glavish está la librería para Java Server Faces que es un YAR más es un YAR más entonces voy a crear acá como se llama mi interfaz gráfica para crear una página en Java Server Faces vamos a simple y sencillamente me posiciono acá sobre la parte de Web Pages y le digo Nuevo y me vengo acá Otros de ahí le digo como se llama web y le digo Java Server Page JSF Page y le pongo un nombre en este caso le vamos a decir consume hola mundo así le vamos a llamar y la anotación que voy a utilizar es la anotación de Facelet también está la anotación con el JSP estándar también es soportada pero vamos a utilizar este en este caso va entonces él me crea esta plantilla el NetBeans no hace esto por nosotros pero entonces creo una plantilla y prácticamente como se llama es como un HTML son etiquetas si se dan cuenta son etiquetas que me permiten a mí dibujar componentes o sea que al final de cuentas cuando me renderice la página va a generar el HTML el Javascript y el estilo encascada correspondiente digamos como por arte de magia yo voy a codificar acá un set de etiquetas voy a agregar el soporte para el Prime Faces voy a utilizar unos componentes de librerías que se llaman Prime Faces voy a agregarlo de esta manera lo voy a agregar así le voy a decir P igual y aquí le vamos a decir tiene autocomplemento entonces yo le presiono control barra espaciador y me complementa para ponerle en este caso el soporte de Prime Faces y voy a agregar además la parte de Facelets va entonces hoy ya podría diseñar mi interfaz va en esta parte este es como el header del HTML prácticamente entonces acá yo le voy a poner el título digamos consume hola mundo facade EJB y acá en el Hbody pleca Hbody aquí este sería el que me va a generar el cuerpo de la página web igual como en una página web normal entonces voy a crear acá voy a crear este voy a crear un como se llama un grid panel verdad bueno primero el formulario primero creo mi formulario con Hform le voy a poner un nombre para poner los nombres acá utilizo la propiedad ID le voy a poner este formulario 1 o form 1 digamos internamente quiero generar un grid quiero generar un grid para ordenar los componentes panel grid de cuantas columnas serían de dos columnas y entonces aquí me empiezo a escribir ese panel lo que hace es que me va a generar un div y que me lo va a dividir en dos columnas para poner el label y poner el voladito ese del texto el input text entonces vengo acá y quiero generarme un milabel le digo va a ser un H output label y el valor que va a tener este va a ser digamos este ingrese el nombre del usuario digamos va ahí a la par o sea si paralelo va a tener el input text entonces voy a generar un input text verdad en el value ahorita no le voy a poner nada todavía y como se llama le vamos a poner por id este se va a llamar digamos este nombre usuario creo que le hayamos puesto verdad quiero ver en el ejb nombre usuario exacto esto se va a llamar nombre usuario y quiero ver vamos a agregarle un facelet este facelet me permite dividir todavía tengo dos columnas el layout que estoy dibujando es algo así yo quiero dibujar algo así tengo mi label a la par tengo mi input text acá verdad aquí voy a digitar el texto y acá quiero poner un botoncito aquí que diga saludar algo así quiero dibujar entonces tengo mi formulario que sería todo esto y de ahí utilizo un panel grid el panel grid me permite dividirla en dos regiones donde va a ir el label y donde va a ir el texto y todavía tengo una región acá especial que se llama la región del footer o la parte baja de la división esta que estoy generando y ahí voy a poner el botón eso es lo que quiero hacer entonces algo así y vengo y le digo aquí este voy a generar para generar esa región del footer voy a utilizar un componente especial que se llama facet este facet me permite a mí dibujar ya sea algo para ese mismo formulario digamos meter algo en la parte baja o en la parte alta digamos y el que lo ubique automáticamente digamos entonces el facet va a ser el footer y entonces acá voy a generar mi botón mi botón va a ser un un command button verdad el valor que va a tener va a ser este saludar verdad el id va a ser saludar le voy a poner también al id y ahorita lo voy a dejar así va a ir ahí ya tengo dibujada la interfaz pero necesito guardar tengo que tener algún lugar donde guardar el nombre del usuario verdad y algún evento que disparar desde el botón este que acabo de generar el botón que se llama saludar verdad como hago eso pues en lo que es el mundo de Java Server Faces que vamos a estudiar en la unidad 2 verdad prácticamente para guardar información y para manejar la parte de los eventos digamos de una aplicación web se genera un componente llamado Managed Bean que es una clase Java normal verdad que me permite almacenar información del formulario de la captura web o lanzar eventos digamos entonces me vengo al parte del Sort Package y acá genero un paquete voy a generar el paquete que se va a llamar sv.edu.ufg.vistacontrolador verdad .bins y aquí voy a meter los bins los Managed Beans verdad entonces ¿cómo genero un Managed Bean? bueno yo acostumbro utilizar la vieja usanza verdad de venirme al webinf y generar el archivo de configuración de Faces voy a generar el archivo de configuración de Faces estándar aquí tiene un wizard el NetBeans entonces JSF Faces Configuration y él ya le pone el nombre y le doy finish me genera este archivito de configuración que ahí voy a meter mis Managed Bean verdad y luego utilizo otro wizard acá en la parte del Sort Package de la aplicación web para crear mi Managed Bean con otro wizard le digo nuevo y le digo JSF Managed Bean y me abre un wizard como este entonces aquí le voy a poner es una aplicación que le hemos llamado hola mundo Facada entonces este se va a llamar este hola mundo Managed Bean y lo voy a agregar a la configuración este archivo Faces Config me permite a mí registrar digamos este Managed Bean lo voy a manejar en el ámbito se acuerdan de los ámbitos de JSP que manejamos sesión request application page igual en Java Server Face siguen siendo válidos vamos a utilizar un ámbito especial que se llama el ámbito de vista el ámbito de vista es decir que todo lo que está en mi pantalla la información que yo maneje en mi pantalla la puedo modificar al vuelo y cuando me salga a esa pantalla la información en memoria desaparecería digamos entonces como es solo para un saludo lo necesito manejar de esa manera y le doy aquí finish aquí le pongo una descripción esto vamos a hacer este sería un cliente para el EJB que implementa el patrón Facada y le damos finish que es lo que genera me genera una clasecita una clase normal Java que la que ustedes saben programar public class el nombre de la clase pero donde se guardó la configuración generada se guardó en el archivo de faces config me generó todo este xml y ustedes también lo pueden digitar si ustedes quieren pero está el wizard lo hace el wizard entonces vengo a la clase entonces yo necesito guardar el nombre del usuario se acuerdan el nombre del usuario entonces aquí voy a crear una variable que se va a llamar de tipo privada que se va a llamar de tipo string que se va a llamar nombre usuario me imagino que vieron este el concepto de java bings con jcp lo vieron verdad java bings con jcp no bueno entonces voy a introducir algunos conceptos bueno de todos modos esto lo voy a ver detenidamente unidad 2 pero solo esto era para hacer el hola mundo miren entonces existe una convención que se llama java bings en lo que viene el mundo de java realmente cuando comenzaron a desarrollar la plataforma esta del framework de java swing entonces se les ocurrió de que en alguna época más adelantada cuando ya hubieran procesadores avanzados y suficiente memoria para las máquinas se iba a poder generar una herramienta gráfica para diseñar interfaces gráficas de usuarios que me permitiera generar formularios reportes y todo eso como el que tiene actualmente en el bings el matiz entonces crearon esa convención de java bings y la convención de java bings dice cuando yo voy a definir una variable de instancia entre una clase java voy a utilizar la convención esa de camel case en la cual si es una frase compuesta yo voy a definir mi nombre de variable primera frase en minúsculas de ahí doy uppercase a la siguiente palabra y de ahí punto y coma además la convención de java bings dice lo siguiente para poder accesar a esa información no se va a accesar directamente a la variable sino que se va a accesar utilizando métodos accesorios lo que es el método getter y setter entonces todavía sigue siendo válido eso para el framework de java superfaces igual entonces voy a generar un getter y setter para el nombre de usuario nunca lo voy a accesar directamente ese es el concepto entonces genero acá con mi herramienta le digo insertar código getter y setter y le chequeo acá y el me lo genera el wizard me genera automáticamente el getter y el setter seguido de eso entonces yo necesito que voy a hacer que es lo que que evento voy a manejar cuando presione el botón cuando presione el botón quiero mandar a llamarle jv que salude al usuario eso quiero hacerlo entonces como lo hago voy a crear un método voy a crear un método que me va a manejar el evento dentro de la parte de web la parte de controlador entonces como lo escribo un método de tipo público que no me va a retornar nada y que se va a llamar el método saludar por ejemplo y que va a manejar un evento el evento va a ser el evento va a ser presionar el botón entonces va a ser este tipo de eventos se conocen como action events este action event es de tipo java x faces even action event de esa clase verdad y entonces acá yo voy a poder mandar a invocar a mi jv desde esta parte vale pero usted me dice pero mire y en donde está relacionando el componente de facada verdad bueno aquí lo vamos a insertar vamos a crear le voy a decir yo a mi netbeams mire yo quiero utilizar el componente hola mundo verdad bing lo quiero utilizar acá para consumirlo como hago entonces le digo yo bueno mire la mejor forma de utilizar el wizard de netbeams le digo insertar código y me vengo acá y le digo este llamar enterprise bing vea le digo llamar enterprise bing y le digo bueno cuáles tengo disponibles tengo disponible el hola mundo bing vea a este quiero dice lo voy a mandar a llamar vía interfaz local y le digo ok entonces él me genera me inyecta verdad el servicio este sería nuestro servicio prácticamente esta parte de acá sería nuestro servicio y como se llama este ya estoy listo para poder consumirlo verdad entonces este servicio lo estoy manejando con el patrón fachada verdad es decir yo solo puedo accesar o sea mi en este caso mi cliente web que es el manager bing de la página de esa web de consume hola mundo verdad lo único que él va a ver o sea es la firma verdad entonces digamos yo quiero saludar dice aquí quiero saludar que voy a hacer dice mire para saludar él me va a devolver un string verdad con el saludo y entonces yo lo voy a consumir así le voy a decir hola mundo bing verdad bueno hola mundo bing este local verdad hola mundo bing que es la variable le digo hola mundo verdad y le mando el usuario el usuario es el que tengo almacenado en la variable digamos aquí podría manejar un trycash verdad aunque esto es algo tan simple que no debería dar ningún error pero puedo manejar acá un trycash puedo manejar algún tipo de sección que se presente verdad vaya entonces entonces acá tengo ya el saludo disponible ahí verdad se me ocurre que para poder devolverle ese saludo lo puedo almacenar en una variable y de ahí ya para que se refresque digamos en el caso de ya para pintar verdad entonces podríamos crear otra nueva variable la variable entrada es nombre usuario y podría crear una especie de variable de salida que se va a llamar el saludo verdad saludo punto y coma entonces acá simple y sencillamente accesaría la variable de saludo y aquí la declararía de esa manera y creo los métodos getter y setter correspondientes verdad para esa variable para el saludo y ahí tengo verdad entonces mando a consultar el servicio verdad en caso de que ocurra algún error puedo adicionar una excepción le puedo decir verdad acá voy a pintar un mensaje verdad voy a decir faces context current instance add message y aquí le voy a decir el mensaje que yo quiero agregar es el siguiente y le voy a decir faces message y voy a mandar un mensaje acá le voy a decir mire error al saludar al usuario tiene que introducir un nombre de usuario por ejemplo ahorita es lo que se me ocurre y después lo que voy a decir bueno mire renderíceme la respuesta ya cuando ya hizo la transacción de llenar el nombre el saludo verdad y entonces hoy le voy a decir que renderice la respuesta le digo render response que renderice la respuesta con ajax por ejemplo ya estoy utilizando ajax así bien implícitamente sin tanta cosa va entonces hoy terminemos de llenar nuestra página que tenemos en nuestra página en nuestro manager bin primeramente tenemos el servicio la llamada al servicio la variable de entrada la variable de salida verdad y el manejo del evento el manejo del evento el evento presionar prácticamente un evento cualquiera de tipo action una acción que es en este caso presionar el botón y eso lo que va a hacer es llenarme el saludo y a poder expresárselo en la pantalla entonces me vengo a la página y digo bueno empecemos a hacer el proceso de binding el proceso de binding es relacionar en este caso sería relacionar como se llama el input text con las variables que yo tengo en el manager bin y relacionar el botón con el método correspondiente entonces es simple vengo acá y agarro el input text y le digo mire fíjese que yo tengo una propiedad que se llama nombre usuario en el manager bin llamado este se llamaba hola mundo hola mundo bin en el hola mundo bin tengo una propiedad que se llama nombre usuario entonces por favor cuando él ingrese algo ahí y presione el botón almacéneme el nombre del usuario en la variable el nombre del usuario del manager bin ahí almacena el resultado o el texto que digite el usuario por otra parte el botón cuando usted presione este botón entonces quiero levantar un evento voy a utilizar un action listener ese action listener está relacionado con el método de negocio que tenemos allá en el manager bin entonces le digo mire el método de negocio que yo quiero activar cuando presionan el botón está en el en el manager bin llámalo hola mundo manager bin y se llama saludo quiero ver no se llama saludar vea se llama saludar bueno vamos a vamos a dar un enter acá para que se vaya viendo vaya pero además de traerme el valor que voy a utilizar verdad yo quiero pintar esa respuesta a ver donde la voy a pintar dice la podemos pintar acá mire podemos aquí en el formulario internamente podemos crear otro panelito por acá verdad o un h output output format verdad aquí quiero pintarlo verdad y aquí se va a llamar digamos salida y aquí el valor quiero relacionarlo con el valor de la propiedad salida del manager bin entonces le digo aquí hola mondo bin y quiero que me pinte usted el resultado del saludo verdad vaya pero además esta esta parte de acá solo se va a activar digamos dice usted quiero que sea visible nada más cuando cuando tenga un valor válido verdad entonces puedo ponerle aquí verdad se va a renderizar cuando verdad se va a renderizar cuando not empty verdad cuando no venga vacío el valor de hola mundo bin saludo cuando sea diferente de null vea entonces se va a renderizar bajo esa circunstancia nada más cuando sea diferente de null entonces le digo vaya mire una vez terminado de ejecutar el action listener es decir de ejecutarse el evento ese verdad una vez que se ejecute el evento dice usted entonces quiero actualizar cierta región solo quiero actualizar una región de mi pantalla verdad que región necesito actualizar le digo bueno mire actualíceme por favor verdad la región que está en el formulario uno dice la anotación es la siguiente dos puntos formulario uno verdad dos puntos verdad y de ahí el componente que quiero actualizar el componente se llama salida y ahí tenemos nuestra aplicación entonces probémosla y le damos run acá verdad ese es los lamundos lamentablemente vaya fíjese que aquí si se dan cuenta me cargó la página que por default crea la pantalla cambiémosle la pantalla la pantalla inicial verdad me vengo al web xml aquí lo voy a cambiar cuando en page en el wizard de page le voy a decir no va a ser index la que va a cargar originalmente sino que va a ser la página esa el de consume hola mundo esa quiero que es la que cargue entonces esta de index el de faces index no verdad esto no quiero ya vaya voy a hacer otra un pequeño cambio acá verdad para llamar la página de una manera un poco más fácil el mapeo que le voy a dar es que todas las páginas que tengan extensión xhtml las voy a mapear como asterisco punto ufg verdad así va a ser la anotación entonces la página va a ser consume la mundo punto ufg guardar entonces le doy deploy nuevamente para que guarde los cambios ese es un mapeo pues yo le puedo poner ahí punto perrito punto chuchito lo que usted quiera es lo que va a ver el usuario entonces acá si le refresco ahí está y entonces ahí él nos dice verdad el título nos pone consume hola mundo jb ingrese el nombre del usuario si se dan cuenta el panelito ese que tenía con la el saludo no está renderizado porque está nula el valor verdad aquí vengo el usuario le digo entonces le doy saludar y no hizo nada vamos a ver qué pasó dice ah ya sé es que como estoy utilizando el modo de vista tenía que haber implementado la interfaz serializable acá porque si hubiera utilizado request hubiera sido más fácil implementar serializable va entonces vengo acá quiero ver qué estará pasando aquí creo que tengo algún problema saludos saludos actualizar update form 1 salida vamos a cambiarlo es que este como que está dando un problema acá entonces le voy a poner en modo request solo petición y debería ser lo mismo actualicemos sí 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 Quiero ver, vale Cuando no esté vacío Not empty Ajá, cuando no esté vacío Lo va a renderizar, supuestamente Veamos primero Si estamos llegando, como se llama En el managed bin Si estamos entrando acá, verdad Que aquí prácticamente podemos poner acá Con un system out Para printar que estemos entrando Entonces aquí estoy mandándole el nombre del usuario Nombre del usuario Para ver que estemos llegando Primer punto Vale, entonces luego Vale, entonces aquí ingreso Vale, veamos si llegamos Primeramente Si, vean O sea, estoy llegando Pero ahorita el renderizado La salida La respuesta como que no la está haciendo Vale, veamos Creo que simple y sencillamente Solo bastaría con que yo le diga salida Nada más, no necesitaría El componente se llama salida El que quiero actualizar Que es este de acá El format de este Creo que ese es el error Va, entonces De error de EJB no me está dando Entonces no habría ningún problema ahí En ese caso Veamos Quiero ver Saludar Estoy entrando acá Saludo Saludo, vean Que esta sería La variable que estamos llenando Cuando Cuando después de que ingresan el valor Vean Vamos a ver Veamos Emplements realizable Vale, ahora veamos acá Aquí está O sea que si está generando el mensaje Hola mundo usuario Xtquamba Eso está bien De ahí la parte del renderizado Esto que estará fallando Vamos a ver Render response Faces content Escurren Render response Render response Hay algo que no me está interpretando Vean Si le pongo un botón de estos normales Vamos a ver Que me dice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vale, lo que pasa es que tengo que agregar alguna configuración más para el componente y realmente no sé qué es lo que está algo malo que está mal ahí todavía vale, entonces digamos este es un hola mundo difícil vale, pero hay otras cosas que son más fáciles, por ejemplo si, no, si, de hecho eso hago de hecho eso hago vale, pero entonces ahora me dice usted mire, sí, pero gran locura y sí, yo estoy consciente, esto es una locura yo tengo como 12 años programando en esto y por eso yo lo hago así, pero vale, pero ahí me dice usted mire, pero ay, como si yo quiero exportar esto como un web service, vea ah, vale, está bueno, le digo yo web service, vea vale, ya es un web service prácticamente, ah, vale, yo entonces este método quiero que sea un web method vea, está bueno exportémoslo como un web method web service, web method está bien, verdad y entonces el nombre de ese web method se va a llamar ah, sí, dejémoslo web method normal, vale y quiero que este parámetro no se va a llamar nombre usuario, vale sino que se va a llamar un web parámetro un parámetro y este parámetro va a ser nombre, o usuario digamos, usuario vale y ahí tenemos ya nuestro web service prácticamente, entonces vengo yo ahorita lo está publicando y lo transforma en un google service vale, ya está entonces ya se convierte en un web service entonces yo, ah, digo, bueno este sí, pues, o sea, yo necesito consumir eso pero una aplicación Java, por ejemplo va, entonces vengo yo acá y digo, bueno, mire vamos a crear un formulario rapidito para, como dice usted, Visual Basic vale, entonces usted dice, bueno necesito un botón, ¿verdad? un command button espérame que este mi volado está todo alrededor eso va, un botón necesito también un label un text así, digamos lo ordenamos medio acá digamos y digo, bueno necesito generar un cliente de web service entonces le voy a decir mire, quiero un web service client ajá, ¿dónde está su URL? bueno acá tengo mi URL aquí me la tira en el graphish como lo convertí en ese EJB en un web service aquí me dice y aquí me generó mi web service entonces le digo bueno, mire consumámoslo acá entonces un nuevo web service client la URL es esta, ¿verdad? WSDL, ¿verdad? le digo aquí finish me está creando mi cliente ahorita vaya, me lo creo entonces ya puedo yo decir acá, ¿verdad? bueno miren aquí sería nombre, ¿verdad? aquí sería ¿cómo se llama? el nombre del usuario de aquí saludar, ¿verdad? y aquí le digo bueno, quiero un evento, ¿verdad? cuando presionen ahí hay que se presionen que se genere un evento, ¿verdad? entonces le digo bueno, mire acá quiero consumir un web service entonces le digo bueno, mire insertar código consumir web service le digo call web service operation ¿verdad? la que yo quiero llamar se llama hola mundo dice ¿verdad? y entonces aquí le digo bueno sería string el resultado del saludo ¿verdad? y le digo saludar quiero ver ¿cómo se llamaba el método? aquí me lo genero abajo se llama hola mundo y le mando acá la entrada del input text ¿verdad? que era text field j text field sería text field 1 le digo get text ¿verdad? y ya para finalizar le digo muéstrame un pop-up j option spanner ¿verdad? ¿cómo se llama? un message dialogue y le digo aquí ¿verdad? y le muestro el saludo va a ejecutar este cliente ¿verdad? ah bueno tengo que decirle que el formulario que va a cargar ¿verdad? porque no le dije sería este ¿verdad? el de forma ahí está y ahí tenemos un cliente ya ¿verdad? entonces prácticamente hemos creado un cliente web el cliente este sería un cliente de web service ¿verdad? o sea exportamos a web service cliente web si tuviéramos más chance me hubiera hecho la aplicación para Android también ya la podemos consumir también ¿verdad? prácticamente digamos este es así un pequeño un pequeño susto para iniciar el curso ahora en la noche más noche ¿verdad?